primero pide 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros un candado muy muy bonito es una sorpresa, me lo envió mi amigo Gas, muchísimas gracias compañero, de verdad es un candado que me encanta muy sencillo, 30 milímetros de latón me encanta el perfil, es un perfil poco habitual con unas nervaduras aquí por supuesto el logo el logo es muy bonito, tiene unas líneas muy finas, está grabado y la proporción entre el logo y el cuerpo es muy buena la pátina espectacular, muy oscura uniforme una gozada de candado el arco también no es de latón, es de acero y tiene esta pátina tan oscura, tan bonita ahí lo tenéis, muy muy bonito me encanta, no tiene muelle, o está roto el muelle no sé si originalmente tiene el muelle no había visto nunca esta marca triangle número 703, imagino que eso es el modelo cinco pernos aquí tenéis la codificación una codificación sencilla primero, cuarto y quinto son muy largos, segundo y tercero muy cortos prácticamente habría que colocar solo segundo y tercero es una apertura muy muy sencilla pero realmente el candado es muy muy bonito 30 milímetros, me encanta muchísimas gracias compañero es un aporte fantástico a mi colección es el típico candado que me gusta y que me encanta tener llaves originales, las dos esta está nueva, esta ha sido más usada número 703 el logo por la parte trasera muy muy bonito estoy muy contento de tener este candado vamos a intentar la apertura de rigor, aunque sabéis que estos vídeos son más para mostrar estos candados vintage que yo creo que que hay que darlos a conocer y a mí me encanta mostraros vamos allá la apertura sencilla, como os digo, voy a utilizar este tensor hecho con varilla de limpia y esta ganzúa una ganzúa de Peterson, un gancho medio ahí está, un gancho medio, flexible vamos allá tensión media primera nada, segundo nada tercero nada cuarto un clic y un leve giro quinto nada primero nada segundo nada tercero pide, un clic cuarto nada quinto nada quinto nada volvemos al primero primero parece que nada segundo un clic y ya giraría muy sencillo estaría abierto ahí está como veis ha girado un candado un candado muy fácil de ganzuar ese no es el misterio pero es realmente muy 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 bonito me encanta es un candado espectacular muchísimas gracias GAS por enviarme este candado, te lo agradezco muchísimo desde luego pasa a formar parte de mi colección y para todos vosotros esta habría sido la apertura de este Triangle número 703 de 30 milímetros, cinco pernos, un candado vintage muy muy bonito espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo hasta la próxima gracias 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 gracias